Muchas gracias, señor presidente. A la hora de posicionarnos sobre esta propuesta de creación de unos cascos azules de la cultura, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea queremos llevar la atención de esta comisión a algunos puntos que consideramos relevantes. Consideramos necesario poner de manifiesto que, por encima de la defensa del patrimonio mueble, inmueble e inmaterial, es fundamental proteger el reconocimiento a la diversidad cultural, religiosa y étnica de todos los pueblos en conflicto, ya que su supervivencia es el principal legado para la humanidad. El Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú Podemos en Marea considera imprescindible hacer cumplir y respetar el derecho internacional humanitario que tiene por objeto el alivio del sufrimiento de las víctimas y la protección de estas y de los bienes esenciales para su supervivencia. Por eso, en nuestra primera enmienda incluimos una de las recomendaciones de la Conferencia General de la Unesco a este respecto. En estos momentos no hay un solo conflicto armado que no incumpla los tratados de derecho internacional humanitario ante la pasividad de la comunidad internacional. Cada violación del derecho humanitario convierte en doblemente víctimas a las sociedades civiles que se ven envueltas en conflictos armados. Por otro lado, queremos recordar el mandato de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado de la Haya, 14 de mayo de 1954, que considera que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice en tiempos de paz, adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la internacional. Y esta consideración nos lleva al objeto de nuestra segunda enmienda, que es cómo se organiza la puesta en marcha de esta fuerza especial. La proposición de Ciudadanos plantea la creación de unos cascos azules de la cultura y señala que esta fuerza de intervención podría estar integrada por miembros del Grupo de Patrimonio de la Unidad Operativa Central Operativa de la Guardia Civil. Después de recabar información a través de las distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, constatamos que, en efecto, la Unidad de Patrimonio de la UCO está operativa y cosechando grandes éxitos en cuanto a la recuperación de patrimonio y la capacidad para frenar expolios a nivel nacional, lo cual merece una sincera felicitación. Ahora bien, las asociaciones profesionales nos recuerdan que, en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, en este cuerpo se han perdido alrededor de 10.000 agentes –en los últimos informes que leí ayer, leía 20.000 agentes–, perdidos debido a la reducción de la plantilla. La propuesta que hoy nos trae el Grupo Ciudadanos suena muy bien, pero carece de una valoración en lo que se refiere a la dotación, competencias y condiciones para ser llevada a cabo. Por eso, y dado que este no es el lugar para pedir una ampliación de las plantillas de la Guardia Civil –y no lo haremos–, pero sí nos gustaría aportar la propuesta de instar al Gobierno a explorar los medios para aplicar eficazmente esta propuesta, así como determinar la configuración y composición de esta fuerza operativa, dado que, en las circunstancias del Estado español, poseemos unidades especializadas en patrimonio tanto en la UCO de la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía. Nos alegra conocer que el Grupo Ciudadanos aceptará nuestras enmiendas y, por tanto, votaremos a favor. Muchas gracias, señor presidente.